Limpia, para arriba el golazo, goooooool, peruano, Edison Flores, Floreste, ahí sí, para el RIMAC, para el equipo peruano, la clavó arriba, nada que hacer Carlos Lampe, es un golazo peruano, en el fondo estalla las 70 mil personas, del monumental limeño golazo peruano, lo buscaron y lo encontraron, si bien es cierto, no jugaban tan bien como en la primera parte, Tanto va el canto en el agua Que al final se rompe muchachos La pifia del 17 Diego Guayar Y la clava arriba Flores Con Cueva ¡Cueva! 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 ¡Peruana! ¡Ahora sí fue! ¡13 minutos de partido! ¡No comienza a asegurar el juego de Ricardo Enrameca! ¡Golazo para mí! ¡El mejor del partido! Cristian Cueva clava un balón otra vez Sobre el vertical derecho, ángulo superior Del portero, Lampe, nada que hacer Foribundo, zapatazo Golazo de Cueva, tras la jugada de Ruiz Díaz A 25 metros del arco Como decimos en el barrio Chimpazo, guaracazo Mi querido Marcelo Pablo Golazo de Perú, 2 a 0 Que comienza a asegurar 3 puntos Golazo de Álvarez Con el descuento Golazo de Boliviano Me hizo el gelo para 19 minutos Parecía todo cerrado Creo que el portero tiene complicidad Salgo o no salgo Zapatazo de Álvarez Y la clava arriba con sombrero Ante la salida del portero Y es el descuento boliviano A 19 del final El equipo de Sion De Mauricio Soria